No puedes verla que ahora si no estoy movando A mi no me va, soy vuela, a mi no me va, no te va Vamos a la bailo, tú te dejas de verdad A mi no me quites y que más, a mi no me va, no te va Vamos a la bailo, tú te dejas de verdad Vamos a la bailo, tú te dejas de verdad ¡Gracias! ¡Gracias!